Una otra vez toda la clase en Power Point, pero la venía es vital y cambió. Venía pintando colorcitos en el tonalcobali. Esta es la matriz de tonalcobali, ustedes la conocen. De hecho, tonalcobali son los primeros cinco líneas. Yo superpuse varias líneas porque piso uno, dos, tres, cuatro tonalcobali escritos, uno sobre el otro, en sentido habitual del tiempo. Y esto está en línea porque ustedes saben que realmente es un siguiente. Ustedes saben que es por tirar, sigue tirando y los patrones siguen subiendo, subiendo, subiendo. Yo hice esto a raíz de interpretar mi formación que hace Margarita Martínez del Sobral en su libro Arquimetría Mesoamericana. Escribió todo un libro sobre el tratado de geometría. Pero lo que ella hace es pasarse en el compás aureo, que es un compás que te da dos medidas. Es decir, te da la parte y la proporción. Es decir, la medida aureo. Y entonces se empieza a medir con este aparato, estructuras calispánicas, y te empieza a dar, según ella, la armonía correcta que tienen que tener estas piezas. Entonces empieza a decir, bueno, pues estas piezas parten de un principio universal, que es la sección aurea. Y encuentra esa sección aurea en esta lámina. Ella dice, bueno, esta lámina va a ser difícil comprenderla en su totalidad en un momento. Pero ella dice, ¿cómo entendemos aquí que no nada más se ve el año del ciclo de 260 días? Ustedes saben que empezamos aquí y contamos 260 puntos o espacios. Y es el año, entre comillas, sagrado. Y ella dice, también hay que ir a una manera de encontrar el año solar. Y dice, ¿cómo lo encontramos? Bueno, sabemos que a partir de aquí, dándole toda la vuelta completa al perímetro, son 260 días hasta este oscuro. Y ella dice, pues piensen ustedes que la estructura nos da el pie para hacer diferentes otro tipo de interpretaciones. Por ejemplo, ella dice, aquí tenemos lazos por fuera, que estaban con el diseño de la luz. Ya vemos esto en el centro de la luz. Entonces ella dice, bueno, ¿cuántos puntos representa cada una de estas tres cenas que están a los costados? 26, son dos tres cenas. 26, más 26, más 26, más 26, más 26, es 104. No nada más en unos tres trastos calentarios, ¿qué representa cada contador de año? No nada más representa un año, representa un cartil y juntos representan 52 años. Entonces yo empecé a encontrar estas series de asociaciones calentarias a partir de un diseño, y entrando bien, es dar pie para eso y para nosotros. Es decir, podemos leerlo simbólica, filosófica, calendárica, de muchas maneras. Yo me vi a la tarea de buscar eso, pero en la estructura quedan otros códices, como es el tomando guano. Entonces yo empecé a poner las dichosas escaleras de la grega, que se preguntan, que son inicios de tres cenas. ¿Dónde van empatando cada uno? O sea, primero es la tercera del oriente, norte, punitizo, de Cresda, por favor, dicen. Y esto que ustedes están viendo aquí, lo tenemos en la primera lámina. Eso es. Pues afortunadamente se empastan un poco los colores, pero bueno, vemos el patrón, ¿no? Son diagonales. Ustedes saben que esto se cierra y están girando, no están, no son líneas. Son abiertas, son estirales. Esto es una representación bidimensional, no es tirada. Y empezamos aquí. Aquí. Empieza aquí la primera escalera. Aquí es la segunda escalera, la tercera, que sea oriente, norte, poniente, sur. Bueno, sabemos que de aquí, esta es la tercera del oriente, esta es la tercera del norte, esta es la del poniente, y esta es la del sur. El último día de los 260 días continúa aquí, antes de empezar, el segundo tonal cubal. Y de aquí, aquí hay los 160 días. Entonces la pregunta es, ¿de dónde a dónde son 365 días? Entonces, una buena pregunta es, bueno, pues ¿cuántos tonal cubales hay que sumar? Entonces la respuesta es casi. Si de aquí, aquí son 52 días, ¿cuántos renglones tenemos que subir para encontrar en el año de 365 días? 7 por 52, 364. Entonces hay que subir 7 niveles. Entonces decimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí es 364 días. Encima del mismo son 365 días. Enverdad. La misma columna nos dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí son 364 días. ¿Dónde empieza el siguiente año? En el siguiente día. No en el mismo día en el siguiente. Empezamos. Aquí está. El primer día es Paxu. El último día es Coat. Este es el 365. El primer día del siguiente es Migistri. El último día de ese, 365, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es Esquitri. El último. El primero del siguiente es Osomas. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es Cuauhti. El último día. El siguiente. Costa Cuauhti. Costa Cuauhti. Y a partir de Costa Cuauhti llegamos nuevamente a Solchil. ¿Qué es el día que está aquí antes para revisar nuevamente a Solchil? Entonces tenemos corriente, norte, corriente. ¿No? Sí. Bueno. Sí. No. Es un aspirador. Es un aspirador. Es un aspirador. Estamos viendo que son patrones. Nuevamente patrones sobre patrones. Y entonces yo dije, estos, esos días me son especialmente conocidos porque están aquí. Pero ustedes, empezamos en Ciccac. ¿Dónde termina el 365? ¿En qué día? Cuauhti. Cuauhti. ¿Dónde está Cuauhti? Empieza en Dikistli, el siguiente. ¿Dónde termina? En Squintli. ¿Dónde está? Aquí empieza en Dikistli y termina en Squintli. El siguiente, el tercero. Osomat y termina en Corkli. Aquí está Osomat. ¿En Cork? Finalmente empieza en Costa Cuauhti y termina en Solchil. Aquí está Costa Cuauhti. Aquí está Solchil. Entonces, aquí hice esos trazos. Quiere que denicente, por favor. Así es que, teniendo de base a la mía, y teniendo los corólogos. Los días que comentamos en el centro, ¿qué les da? Entonces, empezamos el primer trazo. Nuevamente, nuevamente. Ay, perdón, es que no quité la misión, pero van a tener que aguantar la animación completa cada vez. ¿Por qué van? El anterior. Desde Spanklin a Cork. 365. ¿Cuándo empezamos el siguiente? Dikistli. ¿Dónde está Dikistli? Gracias. Me los ahorita rápidos todos. Gracias. Animaciones, me olvido quitarle otra. Ahí está mi Kistli. El Kistli. Aquí tenemos a Spanklin. El Spanklin. El Tomat. Está aquí. El Tomat. Yo creo que lo venía haciendo en el metro, entonces... No, está muy bien. El Tomat. El Tomat sigue Svawklik. Svawklik, Svawklik, Svawklik. Se encuentra aquí abajo. Y finalmente, a Xochit. Para regresar nuevamente, a Xochit. Bueno, pues, vamos a preguntar. Y ese es el diseño sobre el diseño. Es decir, lo que vimos en un diseño como esto, que es un espiral, lo estamos viendo aquí. Pero precisamente lo que nos da en el centro. Entonces, el amor fue... Bueno, sabemos que había diferentes cargadores, pero de diferentes a pocas tenían diferentes cargadores. O sea, hay una cruz de cargador y no existen en el cargador. Tenemos la cruz y el cristal sigue siendo el mismo. Te regresas a la primera, donde está todo el conatural. Son líneas. Sí, la de la figura es también, la de aquí. Esta. Hay un dato curioso. No se alcanza, pero si es bien, porque filos rojos se componen de naranjas. Pero este... Tenemos... Arriba de Zipati, Akadu. Arriba de la siguiente, que es... Akadu es obviamente el representante del oriente. Y este es el primer día, y ahora tenemos acá. En colores son los mismos colores. Desde aquí no se nota muy bien, pero son los mismos colores. Nos pasamos a Miquiciclip, y encima está Tepat, que es el signo del norte. Terminamos la cuenta, llegamos a Poniente, que es Osomac, y encima está Kass. Volvemos a hacer lo mismo, empezamos con Oscar Bolsi, y se encuentra Torre. Hice la conversión cambiando la cruz de cargadores, y me fui al siguiente cruz, empezando, por ejemplo, Si lo hubiera trazado aquí, tenemos, por ejemplo, este sería el cuadrado del centro. Tenemos... Si fuera aquí, los cargadores... Imagínense tener aquí, como cargador, a su parque, que es el primer ordenador. ¿A quién tendríamos aquí? Vamos a ver un cruz de cargadores. La primera cruz de cargadores empezamos en... Casa, ¿cuál es el siguiente signo del nombre de casa? El siguiente orden del calendario. Toshtlip. Casa es el número... Tres. Se parte de Fekatkan. ¿Qué número es Toshtlip? Ocho. ¿Cuántos hay entre tres, seis, cinco y ocho? ¿Así? Y entre Toshtlip y Akadrip, este es el tres, este es el ocho, el cinco. Y aquí, acá, hay cinco. Entonces, lo que hay que hacer siempre es cinco más, cinco cuadrados, cinco de la parte del lado. La cruz de cargadores. Entonces, aquí tenemos el uno. ¿Cuál tenemos aquí? Seis. ¿Perdón? Sí, seis. Y aquí es siete, ¿no? Por supuesto. Acá tenemos... Once. Once. Y acá... Dieciséis. Esa sería la cruz de cargadores. Y el de los rápidos números. Entonces, al cambiar el orden de las personas, por supuesto que tenemos las personas en el centro. En el signo del centro tenemos... ¿Cuál es el número de las personas? Aquí tenemos ocho. Aquí nueve. Aquí tres. Aquí cuatro. Aquí diecinueve. Aquí dieciocho. Aquí catorce. Y aquí trece. Esos son los signos centrales según nuestra cruz de cargadores. Sí. Empezaríamos nuevamente el mismo proceso que hicimos en esta. Es decir, ¿cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Y empezamos aquí. El nueve al trece. El trece, el catorce. El catorce, el dieciocho. El dieciocho, el diecinueve. El diecinueve al tres. Entonces, el cuatro, el ocho. Y el ocho, el nueve. Volvemos a tener el mismo. Es decir, ustedes cambien la cruz de cargadores. Aquí pasa lo mismo. Se regresa a la minera. Por favor. Aquí tenemos... Este... Este es el primer día. Según esta cruz. Vamos a tener la cruz. Sería, imagínense, en el pesar. Acá es un... ¿Qué es este? Perdón. Sí, aquí es el cargador. Ahí está. Ahí está. ¿Qué está usando el cargador? El signo. ¿Qué les parece si ponemos los nombres de los cargadores, no? Sí, deberíamos usar otro como un... Sí, porque no sirve. Está abajo de... Está abajo de... Para decirlo, los cargadores son los símbolos de la... No, no, no. Los cargadores... Los cargadores no tienen el término. Los años van contándose de cuatro en cuatro. Hasta llegar a trece. El primero y el trece cumplen un claustrillo. El siguiente clalpin empieza con el siguiente signo. Así hasta contar cuatro clalpines de trece. Son cuatro signos que se van repitiendo. Hasta completar cuatro siglas de trece y cincuenta y dos años. Para guardar y pasar con el... Entonces... ¿Y los...? Un cargador que es el primer día del año que le da nombre al año. Justamente. Ah, que me... El... 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 Se repiten los días. O sea, el mismo cargador también funciona como trecena, funciona como trecena, funciona como trecena, funciona como año. Es decir, los siglos días se repiten. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Empezamos con el nueve. Nueve es... Atre. Sí, este es el primer día del oriente. Atre. Entonces tenemos aquí Atre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuál es este signo? ¿Es Paul Vick? Sí. No, no, es este... ¿Acaso? Sí, ¿no? ¿Sabes cuál era el anterior? No lo reconozco. ¿Es Osomat? Cuídate. ¿No es de 12, 13? ¿Acaso? ¿Es Osom? ¿De 9 o 3? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Aquí es Akatu. El siguiente día empieza... El siguiente día empieza... Ocelo. ¿Ocelo? ¿No? ¿Qué número es Ocelo? El 12. 14. Aquí está Ocelo. Ahí tiene que ver. Ocelo, ¿dónde termina? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? ¿Cuál es el número? Perdón. Aquí es Akatu, ¿no? Se ve los... Ah, por aquí. Sí. Empezamos de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿En qué no se tiene, hermano? Aquí está el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué es PIN? Sí. Sí, me quise PIN, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿TECPAD? ¿Cuál es el número de TECPAD? ¿TECPAD? Ahí. ¿Cuál es el número de TECPAD? ¿Lluvia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es el número de TECPAD? ¿Qué número es el número de TECPAD? 19, 19. ¿Cuál es el número de TECPAD? ¿Cuál es el número de TECPAD? ¿Cuál es el número de TECPAD? Aquí la gana. Empezamos en... ¿Cuál es el número de TECPAD? Ahí ya está el número de TECPAD. TECPAD. Ahí ya tenemos TECPAD. Después, ¿Lluvia? Ya tenemos el número de TECPAD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿CASP? ¿Cuál es el número de TECPAD? 3, 3, 3. ¿Cuál es el número de TECPAD? 4, ¿cuál es el número de TECPAD? 4, ITCPAD. 4, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 4, 6, 7, 9, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 20. Entonces, cualquier tipo de cargadores tiene el mismo sistema Es decir, si hay correcciones bueno, se hace sobre todo cambiando el punto de inicio Pero el sistema es cuarto para todos los datos de cargadores Entonces, este diseño geométrico tiene las bases es el movimiento que se da en el centro buscando la relación anual 365 más que no sea cuatro cargadores de años porque cada uno de ellos tiene su propio cargador de años También la curiosidad del cargador con el diseño sigue funcionando para todos los datos Esto es lo que quiero compartir con ustedes ¿No se pierde la escuad? ¿No se pierde el sentido de la escuad? ¿No se pierde el sentido de la escuad para nada? ¿A pesar de que aquí está el diseño? Aunque ahí esté el diseño estos trazos que ustedes ven aquí se repiten ahí pero centrales es el movimiento de la escuadra que está dando en el centro a partir de estos minutos creo que podemos seguir encontrando más elementos porque tenemos que encontrar esos ciclos que ya no nada más son los del día los de la tercera que aquí están marcadísimos cada escalón es una tercera cada renglón es un 52 días cada cinco es un panahoguari cada cuatro, etc. es decir, todos esos ciclos que se encuentran aquí hay que encontrar simplemente cuál es el sistema o cuál es el dibujo que se forma para ver dónde encontremos estos dibujos a ver si entendí o más o menos esto nos va a servir para sacar año por año o sea, de las vueltas al sol el primer con qué glifo va a caer en cada año si estoy o sea, en el año uno va a ser Zipaki empezamos a contar de arriba a la izquierda después en el segundo que contamos es Miquisli, ¿cierto? porque ya en los 360 días era 65 más 1 y acá en Miquisli entonces nos vamos así 1, 2, 6, 11, 16 y después entramos a la rueda de adentro sí, fíjate que lo curioso aquí es que lo que habíamos visto esta única presión esta única, perdón cruz de cargados o sea, ven, si ustedes la única manera de pintar esta cruz de cargados si está aquí porque en esta época se hizo esta lámina ahora, si esta época se da menos años antes seguramente la cruz de cargados hubiera cambiado y seguramente los signos hubieran que menos su lugar o sea, el inicio de la presena no cambia el signo de ese mismo en el ciudad de Yesne simplemente cambia de posición pero cuando encontramos nosotros en qué posición se encuentra cierto signo podemos reconstruir los cargadores y entonces conocer la época en que se dio la lámina o de escritura la gráfica ¿cómo no deberíamos? exactamente es decir el diseño siempre se va a ocupar para todo simplemente hay que ver en qué posición tienen los inicios de la presena me llama la atención que son 12 símbolos no están los 20 no se repartieron entre esos 12 se echan todos los principios de año no hay nos estarían faltando 8 hay 4 cargadores en todos siempre son 4 cargadores para mantener el sistema funcionando pero lo interesante que yo les había comentado en clases anteriores es que cuando habíamos armado la carretera de la cual estamos partiendo para hacer estas escaleras se formaban 5 escalones son 5 escalones 5 inicios de 8 senas porque el tonal tiene 5 niveles 5 veces en el medio habíamos dicho que aquí hay un signo y aquí en el centro hay otro signo y esos centros son justamente los gestos si tú pones otra greca hacia acá 4, 3, 2, 1 esta greca y esta greca combinadas te van a dar los de un lado y los de otro lado entonces cuando lo preferimos justamente a encontrar los signos del centro va a pasar efectivamente lo mismo cambian los signos cambian los cargadores es un mecanismo tanto efecto que simplemente con conocer cuáles son los cargadores con qué inicio empieza el año ya sabes qué cargadores te van a dar cómo va a tener la cruz de cargadores nosotros hemos hablado de que la cruz de cargadores tiene determinado tiempo no siempre son los mismos los cargadores los cargadores cambian pero siempre son cuatro cargadores por eso el 25 es un mecanismo porque es como un borrador quitas esos y pones a los nuevos y entonces funciona otra vez la misma sería como una tira sería como recorrer porque en realidad sería el mismo orden ya nada más sería irlo recorriendo ese trono porque los cargadores tienen esa peculiaridad de que están en una posición de la ventana están equidistantes y tengo que siempre este funciona para todas las épicas no tiene cargadores pero te está dando la señal de que cómo debes de contar para encontrar cargadores es una obstrucción en todo lo que estamos viendo de esto son giros pero hay giros más largos y giros más cortos entonces hay que saber habría que entender el sistema que ellos entierran simplemente para poner la posición inundar y ya saben ellos de qué época que ellos están hablando el modelo se mantiene nada más que en la posición y lo que está haciendo con eso es encontrando otra prueba sin cable de que no se cuenta la parte de los bienes que se cuenta con ellos pero cuenta la parte de la ejecución y entonces queda sin explicación la lámina esto es corrido o sea que ustedes entienden que son cuatro totalmente iguales por todos y contamos de 365 a 365 nunca contamos cinco días aparte ni nos detuvimos de 360 tienes razón finalmente el tiempo no era que era con 5 porque los días no son aparte y no se llevan cuenta aparte ¿qué es cierto? o sea en esta cuenta no o sea si cuentas es contando los 365 nunca porque a veces cuentan los memotermi como que acabas en Xochitl te echas tus cinco días memotermi así en un tracán afuera y después vuelves a empezar en Zipatli entonces esto es de ese Xochitl del 360 al 361 de Zipatli y así entonces sí o ok perdón es que no no sabía que estaba ni que hace o los memotermi no entrarían en la cuenta ¿se cuenta corrido? sí como si no podía ¿el tiempo? sí el tiempo o sea no podía darse no se puede pagar el tiempo si no vas de corrido o sea no puedes tener tu ciclo para esto y llevarlo a esa parte el tiempo es corrido porque cuando se hacen ajustes se da sobre el tiempo corrido no sobre determinados ciclos que se van sumando y si no no habría modo de articular el sistema no no se cortan y estos diseños como te puedes ver que son armónicos serán solo un espiral continuo de tiempo porque esto es clásico como lo armamos es un delito es un delito que ahí hay ahí hay tres cadenares entonces no debe uno de mezclar lo civil con el tonalcobalio y este y a lo mejor de ahí se lo sube el año pero si tiene forma de pasar de lo tanto a lo concreto es decir de tonalcobalio a lo civil de hecho hay otra forma hay otro chico literal si hay otro chihuito recuerda que son dos con el con el y eso tiene un sentido es decir la diferencia entre el chihuito y la distancia que hay entre el epicentro entre los pausos el instante así pero no si 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 se puede aplicar porque requiere pero también como dicen le cambian un cargador que le funciona para pero mira si en teoría el calendario de 260 días tiene muchas funciones no nada más este donde se originó y en que parte de los cróticos empieza una de ellas es que 273 es el ciclo que está haciendo de aquí aquí son 260 que está diciendo que los que son generados en este día es el mismo que nace en esta persona no más allá ni más esta persona es la que marca el grupo marca el inicio de la tercera marca los cargadores marca las personas o sea todo lo que está aquí presentado simplemente con ver cuál es el inicio de la tercera para saber qué es lo que está cambiar de cualquier de la tercera pero dentro de la misma tercera no así como lo desarrollaste la conformación de la dinámica la dinámica para la conformación de la cruz partiste precisamente del cilindro y esto algo una vez escuché que es un psicograma de cómo funciona la mente humana la evolución del hombre y el mecanismo del cosmos por eso la idea del otro abstracto que se compartice con los días eso me lleva a pensar que son leyes universales pero la pregunta detrás es todo lo que tiende a homogeneizar y hacer analogías tiende a controlar esa no es bueno yo creo que más que control es orden no puedes encontrar orden en donde de hecho me encanta una frase taoísta que dice ¿cuál es el perfecto orden de cada grano de arena en una playa? ¿qué tiene? ¿cómo está? simplemente lo que nosotros hacemos es encontrar regularidades patrones pero nosotros lo hacemos el desorden se encuentra ahí nosotros encontramos un desorden en el desorden y voy a lo siguiente porque también también se menciona que las culturas donde las tribus mamadas de ese entonces funcionaban como huracanes cada una con su propia realidad determinada por sus propias fuerzas internas tal que el encuentro de dos tribus mamadas era el encuentro de dos mundos distintos y eso no cabe precisamente en las leyes universales que vino planteado como ley universal y se menciona por ahí que precisamente una parte de la debatia de la cultura maya fue querer homogenizar todo en leyes universales cuando son universos distintos en las culturas nuevas un saludo de paradigmas perdón la visión esta es la forma la manera de observación en relación a esa gráfica a mi me viene a la mente una artesanía que se desarrolla especialmente en la zona del Chacán ya he visto ahí el diseño de los poderíos que es una serie de triángulos de varios colores la gente jugaba la economía los mayas también fíjate que he visto el tipo que es exactamente y también plasmado en los hay que ver si prestar la atención a esa aparición o aparientes así oye pues permítame lo que te iba a preguntar es en la tabla que traes ahí de los colores que es 520 años que traes ahí de los colores o cuantos o cuantos años tienes ahí nada más no aquí nada más tengo 4 tenacubanes continuos 4 4 tenacubanes bueno y si yo tengo un año que se es por ejemplo Tepal alguien está diciendo que tenemos tres tres escenas o sea la de Xochit y la de Xochitro ¿cuánto sé que corresponde a este año una escena o cuantos le corresponde a la otra o sea cuantos le corresponde Xochitro o cuantos le corresponde Xochitro y la de de ahí ¿cómo interpretaste de Xochitro si más de esos 26 años y más bueno es un día para formar los 164 o 165 para formar el otro la de si es que esta es una teoría de Margarita Martínez del Sobral pues ya tratamos de analizar esta lámina y encontrarnos las relaciones o sea nuevamente ¿no? es decir sincronías y ella dice bueno si yo encuentro que aquí son 26 puntos o dos tres escenas por cada rumbo multiplicando los 26 más que el signo en este caso lo que ella hace es decir bueno si están por fuera de la cuenta normal que son polígonos y aquí están dando lazos ella dice bueno por algo me pusieron hay lazos ¿no? entonces ella dice voy a hacer una suma de los puros lazos sin contarle este porque estos encargadores ven entonces ella dice bueno entonces 26 más 26 más 26 son 104 días entonces ella dice ¿a qué corresponde 104? bueno 104 es el tiempo faltante de los 260 días para completar el año civil ah el año solar si yo lo que quería mencionar es esto los pueblos de Anábal no eran Anábal pero para nada eran 20 para no 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 previos ah si pero previos no existía este tipo de desarrollo demuestra seritalización precisamente lo que que quieren hacer estas imágenes o movilizarlas por eso tanto en la matemática o no como más allá de la lengua si 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 eso es verdad si mira esta es la primera vez que yo reino evidentemente a lo mejor voy a hacer algunas enterías porque me falta cultura acerca de esto pero me llama mucho la atención el hecho de las sumas de los años que no te cuadra con los 360 perdón 360 desde el año que es un año legoriano o sea no tiene que nada que ver la cultura legoriana o la convención que hicieron para pasarnos los calendarios porque entiendo que nuestras culturas se manejaban con el movimiento del sol y la luna que no tiene nada que ver con lo legoriano y entonces aquí lo que me llama la atención es que tú tratas de encuadrar esa falta de heridas en lo que es nuestro año el cotidiano ¿no? ¿por qué? bueno la entrada el año solar de las culturas antiguas de 365 no es que se abra el goriano es que es el tiempo que vive la la piedra del agua del sol yo luego quiero que el infierno un poco de ti porque el 200 de los mayas tienen un calendario de 342 días si no es un malo recuerdo no sé que tienen 4 días de los mayos donde se hacían sus rituales y sus limpiezas y no correspondían con los 365 días del gregoriano o sea el gregoriano viene de una convención de este no recuerdo el nombre pero Constantino desde Constantino que se trae a todas las gentes este a los estudios de aquel entonces les traen los libros sagrados y de nuevo vamos a hacer la luna y el calendario de la luna mira te entiendo de hecho lo que yo estoy haciendo es tratando de pensar nada porque como les dije este es un calendario original obviamente resumido este es un calendario original y este es un calendario original yo puse la cuenta que ellos dan 18 veintenas más 5 días de monteni que son 365 días olvidémonos de Europa veamos los datos de aquí 18 veintenas 360 días 5 días de monteni que se cuentan contiguos no llevan una cuenta aparte 365 días todas las culturas se caracterizaron por una necesidad imperiosa de conocer el tiempo y cronometrarlo para entender y desarrollar su cultura a partir de los movimientos agrícolas el único que se contó usted entonces más que te digo forzar porque yo les digo bueno si yo acuerdo que el 165 ahí los signos que ahí me da son el perfecto de lo que está aquí lo que yo estoy haciendo es estar a la vista de la Casa de Patrones porque desgraciadamente el conocimiento de cómo se manejaban los caminadores es un par prácticamente desaparecido una parte muy importante del conocimiento de los caminadores no es llevar un cronómetro sino sintetizarlos llevarlos a la obstrucción de una manera de abstraerlos es la geometría y entonces conociendo la geometría es algo de las obras de pensamiento calendárico este de manera este ¿cómo se puede decir? oculta ¿no? que ahora tenemos de una manera cualificada cualificada de hecho estas son búsquedas no son afirmaciones es decir miren siguiendo la cuenta de los días del año se dan estos patrones y se dan en los dos calentarios este es un calentario que se ven con Alcobali por ejemplo con Zaborfio con Zaborfio y este es el Pellevar y Meya y lo que también demostramos es que no importa el diseño todas las culturas llevaban el mismo requisito entonces podemos encontrar los diferentes diseños que finalmente se aseguraron no importa el diseño las cuentas se dan lógicamente en todos los casos este chip yo no me atrevería a decir que unas culturas necesariamente influyen sobre nosotros en las culturas y no nosotros en las culturas antiguas sobre la composición y la conformación del tipo más bien yo parto de datos duros las fuentes dicen que son los 18 y no los 5 y no los 90 si los mayos tienen ciclos más cortos más largos seguramente podemos encontrar patrones geométricos en sus calendarios no digo que sean los únicos les comentaba el principio que podemos encontrar yo creo que ya bien intencionados en este principio podemos encontrar ciclos venusinos tal vez ciclos lunales tal vez y nos dan patrones diferentes y yo lo llevo el concepto de la greca porque me parece impresionante que en mitra haya tantos patrones de grecas que no digan nada más que decoración entonces yo siento que cada proyecto cada patrón tiene que haber velocinos en el momento de que son 521 cuartos de tonas por hora es decir no es posible que no lo haya esto y de hecho es mercuriano seguramente hasta joquitareano seguro que hay con eso no hay personal hasta noviano oye pero creo que ha quedado en el aire esto una cosa es el año natural solar y es el cuantos mil y un cuantos y otro y otra cosa como la cultura si hay exposiciones de que se contaban cuantos de día se sumaban cuantos de día pero bueno esa es otro tema si bueno muchas gracias 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 muchas gracias muchas gracias gracias